Yo? O estas tu? No estas tu weyra Ahi estas del lado de mi? Te estoy agarrando El musculo que tienes No me toques weyra No me toques weyra No me toques weyra Cuando es la cosquilla porque es justo dice Y ahora mi? Y ahora el mexicano tiene grandes culos No tambien los negritas Estaba asi de ir a las lomitas Como que le hicieron con la mano Le pegaron De que? En centro de furla